¡Abróchense sus cinturones porque ha llegado el turno para el equipo de Cepeda! Ustedes son las notas de mi canción. Vamos a ver cuál es la primera nota. Vamos con la segunda, un poco de suspenso. ¡A la una, a las dos y a las tres! ¡Mira el cielo, intenta cambiarlo! Yo voy a preguntar a esa niña cómo canta porque quiero saber. Ella va a ganar, ¿sabes por qué? Porque ella canta español, inglés y francés. No sé si yo cante mejor que ellos, o ellas canten mejor que yo. Eso es lo que más me preocupa. Si pudieran decir que lloviera algo que les gustara mucho, o sea, helados, dulces, ¿qué les gustaría que lloviera? Toda la gente abriría la boca. ¿Y qué tal les parece si yo les propongo que cantamos una canción como eso, así? Una lluvia, pero no es de chocolate, es de café. ¿Tú sabes cuál puede ser? De Juan Luis Guerra. ¿Tú ya te la sabes? Ah, corre con ventaja. Mi papá la escucha. Mi papá pone la canción Ojalá que llueva el café en el campo, y yo la escucho, yo la canto, y me gusta. Ah, bueno, ¿y si voy tú? Sí la has oído, pero la has oído por ahí. No, no, no. Ah, entonces tienes que ponerte muy juicioso a estudiártela. Tengo un poquito de nervios porque yo no me sé la canción, nunca la había escuchado, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Por qué no le cantamos un pedacito a Santi para que la conozca? Oh, 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 ojalá que llueva el café. El hecho de que Santi no se sepa la canción y las niñas sí, no sé si lo pongan desventaja. Los chicos a esta edad son muy, muy veloces aprendiéndose algo. Yo creo que Santi se aprenderá la canción muy rápido. El mayor reto, yo diría que son mis contrincantes. Son unos locos de tiempo completo, pero cuando van a cantar, cantan bien. Ojalá que llueva el café. Muy bien, niños. Preparen y disfruten la canción y ojalá que no solo llueva café, sino que lluevan sonrisas, felicidad y alegría entre ustedes. Disfruten. No sé quién podrá ganar la batalla de los tres, pero yo confío que yo voy a hacer todo lo mejor para que pueda ganar. Hoy es mi cumpleaños. Podría estar explorando los mares en las Islas de Rosario. Pero en vez de eso, estoy aquí para alegrar a la gente con mi música. Esta es mi garita de deseos. Y mi deseo hoy es ganar esta batalla. Lo que más he ganado aquí en La Voz Kids es amigos. Cumpleaños, Feliz. Cumpleaños, María Alejandra. Cumpleaños, Feliz. ¡Sopla, sopla, sopla! ¡Eso! ¡Felicitaciones! ¿Cuál deseo pediste? A mí me encanta el mar. Pero es que hay gente que es tira basura y no lo cuida. Me encantaría que la gente se concientizara. Ese es un magnífico deseo. Esa es una noche muy especial y tenemos que pedir deseos todos. Dime cuál es tu deseo para hoy. Que pueda cantar bonito. ¿Y ahora, Santi? Cuando yo sea grande, yo quiero ser millonario para que a los niños pobres les dé comida. Un buen deseo. Muy bien. A soplar los dos. Muy bien. ¡Eso! ¡Eso! Al ring de La Voz Kids, con apenas ocho años, llega una pequeña que sueña sanar con su voz. Ella es... ¡Rosy! Y desde Bogotá, con apenas siete años, él va a contagiar a Colombia con su alegría y su ternura. ¡Santiago Torres! Y desde la profundidad del mar de Cartagena, ha salido una sirenita con el único ánimo de conquistar el ring de La Voz Kids. ¡Come on, baby! ¡Maria Alejandra Cerro! ¡Que comiencen los golpes musicales ahora! Ojalá que llueva café en el campo, que caiga un aguacero de yuca y de... Del cielo una harina de queso blanco, de al sur una montaña de perro y miel. ¡Oh! 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 ¡Ojalá que llueva café! ¡Oh! ¡Ojalá que llueva café en el campo! Que son de la oтуña de píl participation con un bistro. Que puedo producirse que como mar buyer en la luz, ya me cambié Kristen, Billock. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ojalá el otoño en vez de hojas hélas! Tinta, me cosecha, empieza y sale Siendo una llenuras de patata y fresa Ojalá que llueva y capen Pa' que en el conjunto no se sufra tanto Ojalá que llueva, capen el campo Pa' que en Villa Vázquez oigan este canto Ojalá que llueva, capen el campo Ojalá que llueva, ojalá que llueva y ojo Ojalá que llueva, capen el campo Ojalá que llueva, capen el campo Ojalá que llueva, capen el campo Sembrar un alto cerro de trigo y mafue Bajar por la colina de arroz trañado Y continúa al arado con tu querer Oh, 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 oh Ojalá el otoño en vez de hojas Pintan mi cosecha y piti y sale Siembra una llanura de batata y pesas Ojalá que llueva, capen el campo Pa' que en el coluco no se sufra tan suayón Ojalá que llueva, capen el campo Pa' que los montones oigan este canto Ojalá que llueva, capen el campo Ojalá que llueva, capen Pa' que todos los niños canten en el campo Ojalá que llueva, capen el campo Ojalá que llueva, ojalá que llueva Ojalá que llueva, capen el campo Ojalá que llueva, capen ¡Ay, ay, ay! ¡Qué me café, ternura y talento en el diamante de las estrellas! Nuestros asesores y entrenadores tienen una sonrisa de oreja a oreja. Por favor. Dime bueno, ¿por qué? Yo creo que esta es la batalla de la ternura, creo que todos lo sentimos. Y pues, a ver, voy a aconsejar, ¿no? Por favor. A ver, yo creo que me iría por la cuota masculina de la performance. Gracias, Santi. Gracias. ¡Madoma! Va a estar muy difícil, muy difícil la situación y la decisión, Andrés, porque yo creo que los tres lo hicieron muy bien. A pesar de su corta edad, cantaron muy bien. Y nada, yo creo que no le va a ayudar en este caso a Andrés porque yo estoy más indeciso que no sabría por cuál decidirme. Definitivamente. Esa es la cosa complicada. Esa es la cosa muy complicada, pero sin embargo los quiero felicitar porque son pequeños en edad, pero grandes en talento. Ojalá que llueva talento como el de ustedes todos los días en Colombia. Muchas gracias por estar aquí, por esta noche maravillosa. Brillaron ustedes. Me tengo que ir por uno y voy a ser breve. Andresito. Dime, Gustavo. El encanto que tiene Rosana para mí es lo que marca la noche. Gracias. Qué cosa tan divina. Te felicito. Esa es la batalla, ¿cierto? Fue una batalla tierna, pero afinada. Sí. Es muy difícil escoger y han votado ya por Santi y Rosana. Yo creo que le doy mi voto de confianza a Mariano. Muchas gracias. Realmente el color de estas voces siendo tan, tan chiquitos es como algo muy especial y los vi muy bien. Pero el diente que le falta a Santi, que se lo llevó el ratón Pérez, a mí me, a mí me vuelve loco ese diente. Mi amor, eres. Al maestro Andrés Cepeda lo ayudaron muchísimo. No, no, no. Bueno, yo quiero empezar por decir que nuestro deseo, y incluyo a Diego ahí porque fue nuestro deseo como líderes del equipo, creo que se nos cumplió, se nos dio. Quiero verlos a ustedes tres allí brillando, haciendo una presentación magnífica. Los tres nos llegaron al corazón, creo que a todos los que estamos aquí presentes y a todos los que nos están viendo. Así que ustedes comprenderán que no es fácil tomar la decisión. Maestro. Ay, ay. Qué momento. Qué momento. Maestro, apóyame. Vamos, vamos, vamos. En esta batalla celestial, ¿quién debe continuar en el cielo de la voz, Kids? Estamos de acuerdo, mi compañero Diego y yo. Así que vamos a decir ese nombre a dúo, ¿verdad? Esperemos que sea el mismo. Yo creo que la vocecita que nos debe acompañar, y les pido excusas y perdón a los otros dos. ¡A la voz, chicos! ¡A la voz, chicos! ¡A la voz, kids! ¡A la voz, kids! Cautivaste a Colombia con ese corazóncito, con esa voz tan increíble. ¿Qué le quieres decir? ¿Qué le quieres decir al país ahora y a tus compañeras? Mmm, estoy feliz y no tengo palabras. ¡Darky! 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 Y hay muchas puestas más abiertas. Rosy, esa sonrisita nos cautivó, nos enamoró con su ternura. ¿Qué le quieres decir al país? Que esto no se termina. ¡Ay, Dios mío! ¡Preciosa! ¡Ánimo! Lo hiciste muy bien. Bueno, mis chiquitas, yo les quiero decir que me han hecho muy feliz, que les agradezco infinitamente que hayan confiado en mí. Desafortunadamente, el juego es así y hemos llegado hasta acá. Pero quiero que sepan que se quedaron en mi corazoncito, que quiero poder seguir siendo parte de sus vidas, si me lo permiten. O sea, que estoy aquí para servirles, para acompañarlas, para ayudarles en todo lo que quieran. Porque esto que ustedes hicieron hoy aquí en La Voz Kids, va a ser el principio, o es el principio, de unas cosas muy hermosas que vienen para ustedes dos, ¿ok? Entonces, antes de que se vayan, quiero un abracito y verla sonreír la última vez. ¡Dale! ¡Eso! ¡Una sonrisa gigante! ¡Venga para acá! ¡Bien! ¡Un abrazo! ¡Un abrazote! ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! ¡Fuelto los aplaudos! Chao, brusca. Te quiero mucho. ¡Mua! Nos vemos en la escuela, la cumpla muestra. Nos vemos luego. Muy bien lo que dijiste. Feliz cumpleaños, amor. Te estuviste muy bien. Te llore. Vamos adelante. Esta es hermosa. Esto es un juego nada más, ¿sabes? Chao, chiquita. Nos vemos luego. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Todo esto es muy, muy duro. Y muy precioso. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Esto no se acaba aquí. Hay muchas más puertas por abrir. Todos somos estrellas fugaces, solamente que hay que encontrar en nuestro orillo. ¿Ya?